Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se les estén pasando súper bien. Buenas tardes o buenos días, dependiendo a la hora que estés mirando este video. Estas son las ofertas de CVS del día 3 al día 9. Y pues como verán, tienen hasta el día sábado para completar sus transacciones. Hay demasiadas ofertas muy buenas, tenemos cupones muy buenos. Y las que me siguen estuvieron atentas aquí en la sección de Community o Comunidad. Y yo les compartí el enlace para que pudieran ir a imprimir un cupón de Colgate. Ojalá que todavía lo encuentren porque este cupón es de 4 dólares en la compra de dos productos. Por ejemplo, les va a servir la siguiente semana porque va a tener ganancia. Fui el día sábado en la activación temprana. Y eso por aprovechar los cuponcitos de 75 centavos por cada jaboncito. Aquí en total creo que son 12 ofertas. Por ahí está el jaboncito. Y les voy a estar explicando una por una. Y disculpen si les voy a ir diciendo por detalle. Pero quiero que ustedes también entiendan poco a poco. Vamos a comenzar con lo que es el L'Oreal. Esta semana está gastas 15 y te devuelven 5. Estos productos están a 2 por 8. Pero aquí para poder calificar la oferta tienes que traer 4 productos. Y aquí en la parte de arriba pues les va a ir apareciendo todos los cupones que yo utilicé. Los fructis también esta semana están a 2 por 7. En la compra de dos te devuelven 2 dólares en Extra Book. Tenemos cuponcito de 4 dólares en la compra de dos. Y aquí les voy a explicar exactamente qué es lo que yo utilicé. También vino un cuponcito de la máquina roja de un dólar off en la compra de dos productos fructis. El cupón de 4 que les acabo de comentar. Pagas 2 y te devuelven 2. Lo cual pues les queda completamente gratis. Recuperan ustedes lo que invirtieron. Y pues en lo L'Oreal ya les comenté que me traje 4 productos para completar 16. Utilicé el cuponcito que ya se venció ese mismo día sábado de 4 dólares off en la compra de dos. Y como no podíamos utilizar otro cupón idéntico. También utilicé uno de 2 dólares para el tratamiento. A pagar serían 10 dólares pero te regresan 5. Hacía un total de 23 dólares. Aquí están todos los cupones que les acabo de mencionar. Pero también la máquina roja me dio un cupón de 4 dólares off en la compra de 18. Y no es de esta semana. La semana pasada me tocaba pagar 8 dólares. Yo invertí 7 Extra Box. Por los cuales yo pagué 1 dólar y recibí 7. Lo cual a mí me viene quedando mucho mejor porque tenemos un reembolso en Ibarra de 1 dólar por cada tratamiento. Para las que lo activaron lo van a poder hacer. Para las que no lo alcanzaron lamentablemente creo que ya no está. Y por cada botella de L'Oreal te están dando 50 centavos. Total a mí me van a regresar 3 dólares. Y también las que se quieran suscribir a Ibarra pueden descargar con el enlace que tengo debajo de este video. Este es el código para que tú puedas alcanzar 5 dólares en crédito al registrarte. El recibo para que ustedes se den una idea cómo está aquí toda la transacción. Y exactamente como te las expliqué es como a mí me salió. Aquí yo pagué 1 dólar más impuesto. Me regresan 5 de L'Oreal y me regresan 2 de Fructis. Esta oferta del Soap Soap está a 4 productos por 10 dólares. Y cuando compras 4 te devuelven 5. Esta oferta yo la hice el sábado porque utilicé un cupón de 75 centavos por cada uno. Pero si no vayan a sopsoap.com y también encuentran cuponcitos ya sea de 50 o de 75 centavos. Y si no pues espérense ahorita a que les siga comentando. Estas ofertas las puedes hacer separadas. Si ustedes están mirando el Irish Spring, estos jaboncitos también son de la misma oferta. Y quiere decir que vas a poder hacer la oferta 4 veces. Aquí yo la hice 1, 2 y 3 veces. Pero pueden elegir entre los jaboncitos de mano o el jabón de cuerpo que es este el Irish Spring. Aquí está una idea de la oferta que yo planeaba hacer. A mí me iba a descontar 3 dólares al usar 4 cupones de 75 centavos. Me tocaba pagar 7 dólares o les puede tocar pagar eso. Pero se me hacía al final 2 dólares o 50 centavos cada uno. Si ustedes utilizan 7 extra box les va a salir completamente gratis. Y les devuelven 5 dólares. Después, si ustedes lo quieren hacer hoy o durante esta semana. La máquina roja nos dio un cupón de 4 dólares off en la compra de productos Irish o de Soap Soap. Aquí lo pueden utilizar muy bien. Y les tocará pagar 6 dólares y les devuelven 5. Lo cual es 1 dólar o 25 centavos por botellita o por producto. Ustedes deciden qué es lo que quieren comprar. Les puedo dar una idea también que pueden seguir rolando sus 5 dólares que a ustedes les devolvieron anteriormente. Para hacer la segunda compra de los jabones. Comprar 4 botellas son 10 dólares. Utilizan los 5 dólares de ECB. Van a pagar 5 y reciben 5. Y miren aquí están los 4 jaboncitos. Y no sé por qué razón pero solamente me pasaron 3 cupones de 75 centavos. No sé qué estaba pasando. Pero aún así me fue súper bien. También invertí 7 y me devuelven 5. Después volví a hacer esa misma transacción. Pero aquí pagué un poquito más. Porque les digo no me pasó un cuponcito. Y solamente rolé mis 5 dólares. Pagué 2.75 pero igual es algo que utilizamos todos los días para lavarnos nuestras manitas. Así es que está súper bien. Y en estas compras yo me ahorré el 95%. Y en la otra yo me ahorré el 80%. Pero igual así yo recibí mis 5 dólares. Esta compra está súper grande. Porque está valorada en más de 60 dólares. Voy a traer los 4 paquetes de jabones. Miren trae 3. Está súper bueno este especial. Y todavía puedo ir otra vez a la tienda y traerme otras 4 cajitas. Porque está súper y lo quiero aprovechar. Estos cepillitos están a 3.99. Tenemos cuponcito de 1 dólar por cada uno. Y en la compra de cada cepillo te devuelven 2 dólares. El límite es 2. Y casi por lo regular yo siempre aprovecho a traerme el límite de la oferta. Y también esta otra que es la Colgate Optic. Esta está a 4.99 y en la compra de 1 te devuelve 2 dólares. Y el límite es 2 por tarjeta. Este me quise traer esta que es del Renu. Y este del Renu es para los lentes de contacto. Esta semana está en 7.99. Tenemos cuponcito de 4 dólares. También lo pueden encontrar en el blog. Y si no también vino en el periódico. Y si no tiene acceso al periódico ni impresora. Pueden ir a la aplicación de CVS. También tenemos un cupon de 4 dólares para que lo puedan aprovechar. Así es que no hay excusa. Y te devuelven 3 dólares. Este producto te viene quedando 99 centavos. Y está súper bueno porque la botella está súper grande. Creo que es de 12 onzas. En esta misma transacción me extraje los productos de Garnier. Este Garnier me quiere mucho o nos quiere mucho. Porque me dieron un cuponcito de 10 dólares off en la compra de 25. Las toallitas desmaquillantes. Estas están a 7.49 en mi tienda. Lo que es el spray facial. Este de té verde está en 8.99. Para el rostro normal a mixto. Ese está en 9.29. Y se hacía un total de 25.77. Vamos a comenzar chicas con las matemáticas. 4 paquetes de jabones son 10 dólares. Ya saben en la compra de 4 te devuelven 5. Límite 4 por tarjeta. Utilizar un cupón de la máquina roja. Que era de 4 dólares off en la compra de 10. Está súper bueno. Aún así le sacamos ventaja. Para los que recibieron el cuponcito de la máquina roja de 2 dólares off en la compra de 8. También lo pueden combinar aquí porque ese es de CVS. En total les tocará pagar 4 dólares. Pero te devuelven 5. Les sale gratis y con ganancia de 1 dólar. Aquí los cepillos están a 3.99. En la compra de 2 les da un total de 7.98. Recuerden que por cada uno van a recibir 2 dólares. En total 4 dólares de extra bucks. Aquí utilizan 2 cuponcitos de 1 dólar del Smart Source 2.3. Les toca pagar 5.98. Pero reciben 4. Lo cual les queda a 1.98 por los 2 o 99 centavos cada uno. Para la pasta Colgate está 4.99. Me traigo 2 o 9.98. Recuerden que reciben 2 dólares por cada una. Utilizo el cuponcito de 4 dólares off en la compra de 2 pastas Colgate. Vayan a imprimirlo. Aunque utilicen ustedes el de la aplicación de CVS. Porque también está el mismo cupón. Pero el que vayan a imprimir. Guárdenlo para la otra semana. Les va a servir de mucho. Van a pagar 5.98 pero reciben 4. Les toca al último 1.98 por las 2 o 99 centavos cada pasta. Les quiero dar otra idea. Si ustedes no quieren hacer así las compras juntas. Porque yo aquí hice varias compras. Pero también las organicé muy bien para no gastar mucho de mi bolsa. Si quieren hacer solamente la de Colgate. Y no les interesa ninguna otra. En total por los 2 cepillos y las 2 pastas. Es un total de $17.96. Menos 4 off en la compra de 14. Es un total de $13.96. Menos 6 dólares en cupones. Ya contando los que les mencioné. Les tocaría pagar $7.96. Pero les devuelven $8. Al final les toca gratis. Más una ganancia de 4 centavos. Así es que les toca súper bien. Pero aún no hemos terminado. Ahorita les voy a enseñar los otros productos que yo me traje en esta compra. Producto del Renault $7.99. Menos el cupón del Smart Source 2.3. O de la aplicación de CVS. O del blog. También lo pueden ir a imprimir. Ahí les dejo el enlace directo. Van a pagar $3.99. Pero les devuelven $3. Les quedan $0.99. También en la compra del Garnier. Pues compras 2. Te devuelven 5. Pero aquí me traje 3. Por los cupones tan buenos que nos dieron. Ya les expliqué que me da un total de $25.77. Vienen los cuponcitos de $10 off en la compra de $25. Este es de la máquina roja. También tenía uno de $3 off en la compra de Maybelline. O productos selectos de Garnier. Que nos dio esta semana. También utilicé un cupón de $3 off. En la compra de un humectante. Que esos salieron en el Retail Minat del $1.27. Y ahí también está el de $2 dólares para el segundo producto. También utilicé un cupón de $2 off en la compra de productos de Skin Active. Este cupón lo mandé a mi tarjeta. Y en total me tocaría pagar $5.77. Vamos a recibir $5 dólares. Y nos queda a $0.77 por esta compra. O $0.25 cada producto. Aquí el total antes de cupones era de $61.72. Después de cupones era un total de $21.72. Yo invierto $19 dólares. Que eran $9 dólares del Beauty Club. De lo que yo ya había comprado anteriormente. Y $10 dólares que tenía de Extra Box. Así es que al final me tocó pagar $2.72. Pero recibo $21 dólares. Aquí está el recibo para que ustedes puedan mirar. Las Colgate. Los productos de los jaboncitos. También el producto del Reno. También lo que son los productos de Garnier. Y todos los cuponcitos que yo utilicé. Aquí están todos los que les acabo de mencionar. Y bueno, el final. Pues ustedes saben que aquí yo pago $7.75 de impuesto. Pero el total es igual así como lo había planeado. Y me ahorré el 96%. Y pues de esta compra me fue súper bien. Porque me regresaron $21 dólares. Me devolvieron $5 del jabón. $3 del Reno. $5 de Garnier. Y me devolvieron $4. $2 por cada pasta. Y $4 de los cepillos. $2 por cada uno. Y así fue mi total. El cual yo los invierto en la segunda transacción. Le dan Shoulders. Compra dos. Recibes tres. O compra cuatro. Y recibes cinco. Recuerden que tenemos cuponcitos. Tanto en la aplicación de CVS. Tanto como en el P&G. Ustedes deciden cuáles quieren utilizar primero. También tenemos el Physicians Formula. Que en la compra de $15 te devuelven $10. Estos productos en mi tienda están a $14.99. Y pues califica muy bien para esa oferta. Esta semana también los productos de Haul Blends. Que también son de Garnier. Es una oferta separada. Están a $2 por $7. Pero en la compra de dos te devuelven $2. Tenemos un cuponcito de esta semana específico de la máquina roja. Para estos productos de $3. Ahora sí vamos con las cuentas chicas. Pues aquí se me hizo un total de $24. Por los cuatro productos de Head & Shoulders. Van a utilizar un cuponcito de la máquina roja de $4 off. En la compra de $14 para productos de Head & Shoulders. También van a utilizar un cuponcito para cuidado de cabello de $3 off en la compra de $12. También van a utilizar lo que es el cuponcito de $5 off de P&G. O de la aplicación de CVS para los productos de Head & Shoulders. Van a utilizar dos. Tocará pagar $7 y les devuelven $5. Lo cual les toca a $2 por los cuatro o cincuenta centavos por cada botella. Sí tienen los mismos cupones. Heart Blends 2x7 menos $3 off en la compra de $2 de la máquina roja que nos dio esta semana. Pagan $4, les devuelven $2. Les viene saliendo $2 o $1 por cada uno. Decision $14.99. Utilicé un cupón de la máquina roja de $2 off en la compra de $12 en cosméticos. Pagan $12.99. Pero les devuelven $10 y les viene quedando ese producto a $2.99 solamente. El total antes de cupones fue $45.99. Utilicé $22 en cupones. El total al final era $23.99 pero utilizo 21 ECBs. Me toca pagar $2.99 pero recibo $17. Es el recibo así lentamente para que lo puedan mirar. Y aquí empiezan todos los cuponcitos que yo les di. Y miren aquí pueden observar que dice Manufacture Coupon. Algunos dicen CVS. Y por esa razón sí se pueden combinar muy bien. No hay ningún problema. Al total $2.99 pero como saben pago mi impuesto. Pero de pagar precio regular por esos Head & Shoulders en otra tienda. Mejor los pago aquí en CVS. Ahorré el 94%. Como ven recibí $17. Traje lo que son los Febris. Están a compra uno. El otro a mitad de precio. Y en la compra de $15 te devuelven $5. Tienda están a $6.49. Estos otros están a $4.39. Quise aprovechar la oferta de Nivea. En la compra de dos te devuelven $5. Y bueno esta Nivea sí califica para la oferta. Es la más pequeña de 8.4 onzas. Y un cupón de $2 dólares por cada una. Ahorita les voy a explicar que acaba de venir creo que en el domingo. Estas están en $4.99. Lo cual hace súper buena esta oferta. Así es que no se la pierdan. La pueden hacer con calma. Para los Febris uno me toca pagar $6.49. El segundo a $3.24 que son estos. Porque no encontré lo que son los repuestos. Esos están más baratos a $5.39. Pero hay que lidiar uno con volver a hacer la transacción ahí mismo. Planearla porque de repente se acaban los productos. Productos Febris Small Spaces. Que son esos que ustedes ven ahí. Que huelen súper rico. Están a $4.39. El segundo a $2.19. Me hacía un total de $16.31. Pero utilicé el cuponcito. Ya sea de la aplicación de CVS o de el P&G. Y también utilicé el de $3 off. En la compra de dos de la aplicación de CVS. Y me toca pagar $8.31. Pero me devuelven $5. Hubiese pagado menos si hubiera encontrado los repuestos. Pero pues no los tenían. Me queda a $3.31 por cuatro productos. O me queda a $0.82 por cada uno. La compra de Nivea. Compra dos. Te devuelven cinco. Se traen las de $8.4. Están a $4.99 cada uno. El total $9.98. Pero utilizan dos cupones de $2.00 por cada uno. Ahí les voy a dejar de qué periódico es. Y también me dio la caja roja. Un cupón de $3.00 off en la compra de $10. Me toca pagar $2.98 pero me devuelven $5.00. Lo cual me queda gratis. Más un Money Maker de $2.00 con dos centavos. Que eso quiere decir una ganancia. El total de esta compra era de $26.29 por todos esos productos. Unos $15.00 en cupones. Me tocaba pagar $11.29. Yo utilicé $12.00 en Extrapol. Quedó el total de cero. Pero pago impuestos. Y recibo $10.00. El recibo. Aquí están los cuatro Febris. También están las Nivea. Y aquí están todos los cuponcitos que les acabo de mencionar. Ahí me ajustó lo que es el Extra Buck de $2.00 que yo le di. Más pagué impuestos. Me ahorré el 100% en esos productitos. Así chicas nos vamos con la oferta caliente de esta semana. Que son los desodorantes Speed Stick. Están a $3.39. Pero el segundo está a mitad de precio. Compra de $2.00 te devuelve $3.00. El límite lo puedes hacer cuatro veces por tarjeta. Por esa razón están mirando ocho productos aquí. En esta ocasión hay un cuponcito súper bueno que es el cupón BOGO. De compras uno, el siguiente gratis. Compras uno, el siguiente gratis. En esta transacción yo los quise hacer todos juntos para sacarle mayor provecho. Utilicé cuatro cupones BOGO. Y ahorita les voy a explicar porque el total les puede variar mucho a ustedes dependiendo de cuál es el precio en su tienda. También aquí me traje tres botellas de jabón que son esas que están ustedes mirando ahí. Esta semana el Armin Hammer está a $1.99. Tenemos cuponcito en la aplicación de CVS. Y si no también vayan al blog porque también se los compartí el enlace directo de $1.00 off. Lo cual les viene quedando a $0.99 por cada botella. Y esta semana el detergente ALL está a $2.99. Hay cuponcito que llegó en el periódico de $1.00. Lo cual lo hace a $1.99. Uno me salía a $3.39. El segundo a $1.69. El total en cada dos se hacía de $5.8 con 8 centavos. Lo multiplicas por cuatro porque lo vas a traer cuatro veces. O sea, ocho desodorantes. El total en ocho son $20.32. Pero le vas a descontar cuatro veces $2.99 porque es el cuponcito BOGO. Pero esta semana nos dio un cupón de $2.00 off en la compra de dos en productos de Speed Stick. Que es de la máquina roja en lo cual me tocaba pagar $6.36. Pero me devuelven $12.00. Recuerden que por cada dos te devolvían tres. Así es que lo multiplican por cuatro. Les devuelve $12.00. Lo cual está excelente porque viene siendo una super ganancia de $5.64. Después por los tres jaboncitos del Arm & Hammer y el detergente de ALL se hace un total de $6.97. Pero utilizo tres cupones. Uno está en la aplicación de CVS. El otro está en el blog también que es un printable. El cupón de ALL es del fabricante. Ahí les voy a dejar los detalles. Me tocaba pagar $3.97. Y el total antes de cupones era un total de $27.29. Pero después de cupones me tocaba pagar $10.33. Utilizo $10.00 en Extra Box. Me tocaría pagar solamente de mi bolsa $0.33. Pero me devuelven $12.00. Esta es la super compra de la semana porque está buenísima chica. Encuentran los productos, no se me frustren. Ya saben que pueden pedir rain check. Y si no vayan asegúrense en la tienda cuál es el día que van a volver a surtir. Y si no la hacen con estos, tráiganse los de dama. Están los jaboncitos, los desodorantes. Están todos los cuponcitos. Igual así como se los mencioné. Y el de Arm & Hammer era de la aplicación. Y aquí están los CVS que yo iba a rolar. Eran $10.00. Aquí está $0.33. Me ahorré 99% y super feliz de hacer esta compra. Porque recibí mis $12.00. Solamente que ya extrañaba hacer estas compras. Porque ya tenía un buen que no hacía tantas ofertas como esta semana. Y por favor si tienen alguna duda déjenme saber con confianza. Yo trataré de responderles lo más pronto posible. Bueno chicas eso ha sido todo por hoy. No se les olvide darle un like si les sirve este video a ustedes para organizar sus compras. Les invito a suscribirse para que no se pierdan estos videos. O las ofertas que les estaré compartiendo más adelante. Y también compartan chicas para que más personitas puedan aprovechar estas ofertas. Así como todas nosotras. Y pues me despido. Pero las vuelvo a ver en el próximo video. Se me cuidan mucho. Bendiciones.